Amigos de Fútbol Conect, en esta oportunidad estamos con la figura del partido, Joel Vaquera, que juega en el equipo La Naranja Mecánica. Joel, ¿cómo está? Bienvenido a la entrevista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Joel. Coméntanos cómo acabó tu partido, ¿cuánto fue el resultado final? Fue 3-1, estábamos muy nerviosos porque aquí se sabe que en un segundo puede ser un gol. Estaba muy nervioso, estábamos muy así, pero resultamos ganar. Lo importante es que se pudieron llevar el triunfo y se llevaron el resultado. ¿Qué es para eso que ustedes como equipo trabajan siempre? Bueno, para tratar de todo, llevarse el triunfo y hacerlo de la mejor manera. Sí. ¿Sí, no ves? Sí. Coméntanos, ¿hace cuánto tiempo practicaste este deporte? Hace cuatro años. Hace cuatro años. ¿Qué es lo que más te gusta practicar el futsal? Dominio de balón. Dominio de balón. Sí, hacer jugada, más que todo llevarlo adelante a mi equipo porque nuestro triunfo es sacar la copa aquí del John Píctor Blanco. Y eso. Muy bien, comentanos también, durante el partido no pudiste marcar goles, pero fuiste la figura porque tuviste asistencia con tu otro compañero para que ellos puedan marcar todos los goles. Sí, tuve mucha... le pasé a mi compañero para que ellos lo hagan porque yo estaba muy incómodo para patear, no podía patear. Yo soy zurdo, este... y se la tiraba nueva para asistencia. Muy bien, aprovechá la cámara de Fútbol Connect para mandar saludos a tus familiares y amigos también para cuando vean la entrevista. Le mando saludos a mi mamá, a mi papá, a mi papá Felipe, que... Gracias y a mi tío Freddy, al entrenador del club, gracias por darme una oportunidad y jugar aquí en este club. Muchas gracias, suerte y éxitos. Gracias. 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 Gracias.